El cerebro es lo más importante del sistema nervioso central. Más de 10.000 millones de células transmiten mensajes desde el resto del cuerpo. El cerebro controla el pensamiento y muchos movimientos. Aunque sólo supone el 2% del peso del cuerpo, consume el 20% de la energía que producimos. Este rango de protuberancias, llamado tronco del encéfalo, forma la parte central del cerebro. El vulvo raquidio es la parte inferior del tronco del encéfalo y constituye el lugar de unión entre el cerebro y la médula espinal. Contiene algunos de los núcleos nerviosos que controlan los procesos involuntarios como los latidos cardíacos, la respiración y la regulación de la temperatura corporal. El vulvo raquidio no es mayor de 3 centímetros, pero en esta pequeña porción se integra la transmisión de impulsos nerviosos entre la médula espinal y los hemisferios cerebrales. Encima de la médula espinal hay otra porción del tronco del encéfalo llamada puente o protuberancia. El puente es responsable de integrar las funciones de las mitades derecha e izquierda del cerebelo. También facilita la comunicación entre el cerebro, el cerebelo y el vulvo raquidio. La estructura bilobulada detrás del tronco del encéfalo es el cerebelo. Es el responsable de coordinar los movimientos. Realiza esta función recibiendo los impulsos nerviosos de todo el cuerpo, como los centros de balance y equilibrio del oído interno. Y ajusta y controla el tono muscular, regulando las señales de las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. El hipotálamo es un pequeño pero importante acúmulo de neuronas en la base del cerebro. Es responsable de muchas funciones corporales, como el ciclo sueño-vigilia, los impulsos sexuales, la sed y el hambre. También controla el sistema endocrino, regulando la actividad de la glándula pituitaria y juega un importante papel en las emociones de miedo y placer. La pituitaria es una glándula del tamaño de un guisante conectada con el hipotálamo. Secreta una serie de hormonas que regulan otras glándulas endocrinas y controla el crecimiento, la reproducción y muchos procesos metabólicos. El cerebro ocupa la mayor porción del encéfalo y alberga la razón y la creatividad. En su descripción se divide en cuatro secciones o lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. El lóbulo occipital es la porción posterior del cerebro, cerca del hueso occipital del cráneo. Contiene los centros responsables de la visión. El lóbulo parietal está en la parte media superior del cerebro. Es el área encargada de recibir las sensaciones y la información sobre la orientación espacial. El lóbulo temporal está situado cerca de la zona de la sien. Contiene los centros de la audición, el olfato y la memoria. El lóbulo frontal es la porción anterior del cerebro, situado justo bajo la frente. Es el responsable de la coordinación motora voluntaria. Contiene los centros para el control de todos los músculos y de los movimientos coordinados y rítmicos de la cabeza y garganta, como la ensalivación, masticación y deglución. El lóbulo frontal también contiene los centros superiores del pensamiento, la memoria, el razonamiento y áreas de asociación. Algunos investigadores creen que la esencia de la personalidad se localiza aquí. Conte권os Gracias.